¡Ahhh! ¡Hola Giselle! ¡Hola Claudia! ¡Tengo una sorpresa para ti muy chula! ¡Pues ven a mi casa, que tengo mucho espacio! ¡Mejor vamos a tu casa! ¿Sí? ¡Vale! Pues ahora nos vemos, ¿vale? ¡Adiós Claudia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós Claudia! ¡Te tengo una sorpresa! No, no, no me vienes que es una sorpresa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Gladia! ¡Tápate los ojos que te va a encantar la sorpresa! ¡Tierra los ojos! ¡Gladia! ¡Ya puedes abrir los ojos! ¡Gladia, estira de aquí que lo vamos a destapar! ¡Una, dos, y tres! ¡San las nuevas películas y purpurina! ¡Bien! ¡Mira, Claudia, qué chulos! Tú tienes el castillo y yo tengo la casa. ¿Has visto? ¡Hala, Giselle! ¡Me ha encantado esta sorpresa! A mí también me gustaron un montón, pero tengo una idea. ¿Y si las abrimos? ¡Vale! ¡Pues vamos, vamos! ¡Hala, Giselle! ¡Qué chulo! ¡Mira mi casa! ¡Qué chulada! ¡Pero ha venido mi pelipón para que se ponga en el columpio! ¡Pasa ahora perfectamente y pasa el columpio! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! Y yo, chicos, voy a pegar estas pegatinas de corazones. Voy a pegar esta rosita. Voy a pegar aquí. Voy a pegar aquí. ¡Uy, Claudia, qué chulo que te está quedando tu castillo, eh! ¡Era de pegar! ¡Mirad, mi casa aquí es chula, pero por dentro cabrá! ¡Pues vais a alucinar! ¡Ta, ta, 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 chaan! ¿Habéis visto? Aquí está montado una unicornia que está en la gloria. ¡Ve! Están unos columpios. ¿Qué tal? Venga, venga, venga a mi casa. Yo me voy a maquillar un poquito. ¡Ay, sí! Que estoy muy fea. A ver. A ver, me voy a maquillar. Ahora sí que estoy preciosa. Voy a venir un poco aquí. Voy a ver lo que lo quería. ¡Hola! ¡Hola! Quería un cambio de look para irme de fiesta y ir súper guapa. ¿Podría hacérmelo? Vale. Y te voy a poner el pelo lleno de purfo. ¡Oh, sí! Van a flipar todas mis amigas cuando vaya a la fiesta. Vale. Pues ven un momentito. Vale. Tenemos que sacar el pelito. Yo voy a poner el pelo aquí. Ahora voy a poner la cola. A ver, a ver, a ver. Vale. Lo ponemos aquí. Y ahora voy a echar la purpurina. Dar la puerta. Y darle al botón. Ay, espera. Que voy a poner la purpurina lila. ¿Y Célia, estás preparada para verlo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! ¡La Claudia, qué chulo que ha quedado! Ahora mi muñeca podrá ir a la fiesta súper guapa. ¡Venga, te voy a poner la purpurina! ¡Venga, vamos a poner la purpurina! ¡Qué guapa, sí! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Mira! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué guapa que ha quedado! Podré ir a la fiesta súper guapa. Mira, te voy a bajar el tocador para verte. ¡Ay, vale, vale! A ver, a ver, a ver, a ver, que me quiero ver. ¡Qué guapa que ha quedado! Ahora sí que voy a decir bien guapa a la fiesta. Gracias, adiós. ¡Adiós! Chicas, estás muy guapa. Ay, gracias por hacernos este cambio de look de purpurina y esta más te de acción. Aquí están súper guapas. Y tu amarilla, tu color favorito, azulila, tu color favorito y tu matizado súper bonito. ¡Ay, vamos, abuela! Oye, Claudia, ¿y si nos maquillamos nosotras? ¡Es verdad! ¡Nos podemos maquillar! Voy a buscar nuestro maquillaje de purpurina. Chicos, aquí tenemos las gominas de colores. Hay amarillo como... ¡Es que me voy a quitar aquí! Después hay lila, después hay azul, y después hay rosa. Y nos vamos a hacer una a la otra. Te lo hago. No, yo te lo hago. ¡Ale, mira! Ahora voy a echar el azul en esta parte. Sí. ¡Ay, qué guapa que voy a ir! Estoy nervioso por verme. Y ahora te voy a poner... Este un poco de... Lila. Aprende. Gírate un poquito para que lo veas. Vale, Gici, ya estás. Tengo unas ganas de verme. Te voy a poner igual de guapas que nuestras pinipón con todo el pelo de purpurina. Vale, ahora cualquier olor querés. Yo creo que el rosa te guste. Rosita que me encanta, Sam. Y después un poquito por el... ¿Estoy guapa? Sí, sí, estás muy, muy guapa. ¡Ay, gracias! Pues bueno, Claudia, ya estás. Ya has quedado súper, 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 súper guapa. Bueno, ahora vamos a hacer las sombras de los ojos. ¡Oh, sí, mira! A ver, Claudia, ¿cuál te voy a poner? Porque hay tantas que no sé cuál poner. Yo creo que estoy aquí. ¿Ves? Pues Claudia, ya estás listo. Estás súper guapa. ¿Estás guapa, chicos? Ahora me toca a mí hacértelo a ti. ¡Ay! A ver, voy a coger... ¿Es sorpresa? Estoy guapa, Claudia. Mira, si te lo digo yo, estás más guapa que yo. Ay, gracias, Spinnypon. Hola, ¿qué tal? Claudia, ¿y si nos ponemos como una estrella como nuestro Spinnypon? Vale. Vale, yo me voy a poner estas aquí. Sí. Mira, yo me voy a poner otra en el otro, era. Yo otra también. ¡Tin, tin, 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 tin. ¿Estás guapa, Claudia? Sí, guapa. Sí, tú, sí. Yo también. Ya ves, esta es menos guapa que yo. Claudia, qué guapa que estás. Sí, qué guapa que estás. Gracias, chicas. Oye, chicos, ¿sabes que en nuestra casa de purpurina, Pinnypon, podemos poner todos nuestros complementos y se pueden llenar de purpurina, como nuestros pelos de nuestras muñecas? Y la faldilla también se puede llenar. Se puede llenar... La camiseta. Los talones. Esto de aquí. Y su pelo. Todos sus complementos. Chicos, espero que te haya gustado este vídeo con nuestra Pinnypon purpurina. Y si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo Pinnypon.